El galer aquí más un pente 17-210 ¿Será que canta? Que suban los muchachos por ahí ¡Vaya, vaya, vaya! vamos a caminar toco vaya vaya no hay nada vaya vaya me escucha vay esta vay 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 ¡No puedo! ¡Ven a darle la de miel! ¡Se ha pegado! ¡Está chico! ¡Voy, yo! No puedo correr. No puedo correr. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!